¡Hola! ¡Buenos días! ¿Cómo están? Pues, como pueden ver, el video del día de hoy empieza completamente diferente a todos los que he grabado antes y es que, bueno, el día de hoy voy a salir de viaje por un par de días voy a Veracruz, que es una ciudad muy bonita y además es un puerto muy importante, histórica, económica y culturalmente aquí en México entonces voy a estar un par de días por allá y se me hizo que sería divertido hacerles una especie de vlog sobre el viaje y mostrarles como los lugares que voy a visitar, el hotel en el que me voy a quedar y, bueno, otras cosas entonces, pues, el video va a comenzar ahorita en la mañana voy a empacar mis cosas que me voy a llevar les voy a mostrar como la ropa y las otras cosas que voy a llevarme y, pues, bueno, cuando esté allá voy a tratar de documentar lo más, más, más que pueda voy a ir a un congreso y, pues, creo que eso igual y no va a ser como tan, tan, tan interesante pero en los momentos turísticos que tenga, pues, voy a tratar de compartirles lo más, lo más que se pueda y, pues, nada, como pueden ver, ahorita estoy aquí relajándome en mi camita pero ya me voy a levantar y voy a comenzar a empacar y otras cosas entonces, les voy a mostrar todo y, pues, bueno, espero que les guste y los veo en un ratito cuando empiece a hacer mi maleta hola otra vez, ya pasó un rato desde que hablamos es que estaba decidiendo qué ropa llevarme y me tardé mucho en eso pero, bueno, aquí está y se las voy a mostrar llevo este vestido que es así como muy sueltito y que tiene este diseño súper bonito muy hindú para el día que me toca mi presentación necesitaba algo un poquito más formal entonces llevo esta falda de globito y aquí pueden apreciar la tela, tiene una textura muy bonita y me la voy a poner con esta camisita de botones con un estampado muy floral y que además me encanta porque en la parte de atrás tiene este detalle en encaje y se me hace que está muy femenina pero, pues, es algodón entonces está fresca y por el clima de allá creo que va a estar muy bien y para el último día llevo esto es un pantalón de estos también así como tipo aren pants la textura es como este es tejido pero la verdad está muy fresco me gusta mucho y me lo voy a poner con esta blusa que tiene un estampado súper bonito y pues ya o sea, de ropa es todo lo que voy a llevar porque sinceramente necesito ir ligera de equipaje no quiero llevar muchas cosas y como solo voy tres días pues llevo un outfit para cada día y ya bueno, entonces una vez que ya sé que me voy a llevar de ropa elegí los accesorios que como pueden ver es algo muy sencillo por lo mismo de que quiero ir muy ligera de equipaje entonces para para el vestido llevo este dije me gusta el contraste de blanco negro y pues un accesorio rojo y me voy a llevar también este anillo que yo hice para el día que me ponga la faldita y la camisa como ese día quiero estar un poco más formal me voy a llevar este dije de bailarina y estos aretes de perlitas que están así muy muy sobrios y para el último día como ese día es un poco más informal voy a llevar estos aretes en forma de corazón un anillo de plata que tiene un detallito verde para que combine con la blusa y esta pulsera de madera y les voy a enseñar un tip para empacar los aretes y que no se pierdan no se enreden lo único que tienen que hacer es usar un botón entonces abren los aretes y lo vamos a poner lo vamos a insertar aquí en el hoyito del botón y por la parte de atrás le ponemos la mariposa perdón es que solo tenía una mano y no puedo hacerlo así pero bueno así quedan y entonces ya es muy fácil y bueno en mi caso llevo aretes chiquitos entonces no pasa nada pero cuando llevas aretes más grandes que normalmente se enredan meterlos así al botón es una muy muy buena opción y por ejemplo en el caso de los corazoncitos que no cabían los dos en el mismo lado del botón puse uno de uno de un lado y el otro del otro igual ya los llevo así súper bien ordenados y ya no se pierden bueno entonces para guardar todo en esta bolsita metí los dos dijes llevo una sola cadena y entonces voy a ponerlos aquí en la bolsita primero los dijes después voy a poner los aretes y hasta arriba voy a meter los anillos y bueno esta obviamente no cabe aquí pero aún así ya es muy poquito espacio el que me va a ocupar en mi mochila en cuanto a los productos de uso personal solo llevo esto insisto porque quiero ir muy ligera entonces no voy a llevar crema que normalmente llevaría voy a usar la que pongan en el hotel porque solo voy a estar ahí dos días entonces no pasa nada entonces bueno llevo mi cepillo de dientes esta versión portátil mis cremas para la cara estas sí son imprescindibles para mí junto con este bloqueador solar facial llevo bloqueador solar y desmaquillante de ojos y por lo mismo que no quiero cargar con muchas cosas llevo esta espuma desmaquillante para no tener que llevar loción desmaquillante más tónico puedo ahorrarme todos esos pasos llevando solo este jabón bueno no jabón este desmaquillante y llevo este este producto que es un spray facial que puede hacer la función de tónico para no tener que llevar mi loción y también hace la función de fijador de maquillaje y además es como refrescante para el rostro porque pues en la costa va a estar haciendo mucho calor entonces voy a llevar este y todo esto lo voy a acomodar en esta bolsita que tengo desde hace muchos años entonces lo voy a meter aquí algunas algunas cosas lo más que quepa y lo demás pues lo voy a llevar así en la mochila en una bolsita de plástico para bueno accesorios para el cabello llevo solo este moñito llevo algunas ligas pasadores gomitas unos prendedores y todo eso lo voy a poner en esta bolsita que después a su vez pondré en esta otra bolsa que es un paquete de cepillo peine y también un peine de dientes anchos que me regaló mi papá y que es el que siempre me llevo cuando voy de viaje porque está súper práctico y la otra cosa que se me olvidó mostrar hace rato es que también llevo algodón y algunos cotonetes maquillaje llevo como lo más básico nada más llevo este tono de labial que es un naranjita llevo un gloss que pigmenta bastante en un tono así rojizo y llevo otro gloss así muy neutral y llevo esta cajita para cargarla en mi bolsa que trae espacio para el gloss y también trae un espejito donde lo puedes guardar está súper práctico para el rostro no llevo nada más que esta base en polvo y este estuchito que trae rubor para hacer el contorno iluminador todo en uno y para los ojos pues también quise como dejarlo en lo más básico llevo un cuarteto de sombras cafés y llevo esta otra en un tono morado llevo delineador de lápiz delineador líquido máscara delineador blanco para la línea de agua mi lápiz de cejas y llevo un primer porque con el calor de allá es necesario y llevo este estuchito de ecotools con cinco brochitas para aplicar las sombras y ya es todo lo que llevo de maquillaje bueno aquí está ya prácticamente todo mi equipaje aquí están las cosas para mi cabello y mis accesorios aquí está el maquillaje aquí están todos mis artículos de uso personal aquí está mi ropa y bueno otras cosas que tengo que llevar cables diez mil cables para cargar todas mis cosas mi tablet y en esta bolsita voy a acomodar todos los cables entonces bueno básicamente esto es ahora sí ya todo lo que me voy a llevar y estoy esperando meter todo en esa mochila así es que déjenme suerte y nos vemos en un ratito cuando haya terminado de empacar increíble pero cierto lo logré aquí está ya todo adentro no sé ni cómo le hice aquí van como las cosas de uso personal y el maquillaje y en la parte de aquí arriba pude meter los cables mi tablet va aquí atrás aquí va toda la ropa y hasta me ocupo un par extra de zapatitos unas sandalias para utilizar allá así es que aquí está mi equipaje ya estoy lista bueno entonces pues como vieron ya terminé de empacar y ya tengo como todas mis cosas preparadas ya tengo también lista mi bolsa de mano entonces pues ahorita lo que voy a hacer es como prepararme yo para salir voy a editar este video súper rápido lo voy a subir y pues ya me voy como les dije voy a estar grabando todo allá y si puedo de allá mismo les subo algunas cosas y si no en cuanto regrese edito súper rápido todo y lo subo para que vean qué tal me fue y pues bueno nada espero que estén muy bien espero que estén disfrutando esto espero que disfruten esta serie de videos temáticos y pues ya me voy porque si no no alcanzo a hacer todo lo que tengo que hacer nos vemos muy pronto y que estén muy muy bien les mando besos adiós ah y otra cosa por si no les estoy subiendo videos porque quieren saber qué es lo que está pasando pueden estar pendientes de mi twitter y ahí voy a estar posteando todo 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 lo que me pase ¿sale? nos vemos bye bye bye